Cuando apuntamos una antena parabólica, ya sea en banda KU o banda C, siempre queremos sacar la máxima calidad posible, olvidándonos de la fuerza y olvidándonos también del por qué en diferentes dispositivos los parámetros de medición no son iguales. ¿O será que la otra persona está apuntando mejor que nosotros? ¡Bienvenidos nuevamente! Hoy te ayudaré a despejar tus dudas en este tema. Todos los decodificadores en la actualidad tienen la medición de sintonización mediante los parámetros S derivado de la palabra en inglés strength, que quiere decir fuerza, y la letra Q de quality, que quiere decir calidad en nuestro idioma. En algunos equipos solo dirá S y Q, en otros dirá intensidad y calidad o strength y quality en inglés, pero siempre se referirá a lo mismo. En algunos decodificadores y medidores de campo inclusive nos muestra un parámetro más que es el VER, que se refiere a la tasa de errores binarios. Pero bueno, primero decirles que a la fecha hay muchísimas personas que siguen confundiendo fuerza con calidad. Frecuentemente recibo mensajes donde me dicen, maestro, estoy recibiendo 90% de fuerza, pero no puedo ver ningún canal. Y cuando yo les pregunto cuánto de calidad tienen, ellos me dicen que la calidad está en cero. Entonces, se los diré por última vez. La letra S, strength o fuerza, marca o marcará el nivel de señal desde nuestro LNB hasta nuestro decodificador. Y también nos indica que nuestro LNB está encendido, ya que este dispositivo recibe fuerza o energía desde el decodificador al momento de ser conectado. Entonces, el strength no marca la señal recibida de un satélite. Ahora, la letra Q, o calidad, sí hace referencia a la cantidad de señal digital recibida desde el satélite hasta nuestro sintonizador de nuestro decodificador. Y a mayor calidad, mayor estabilidad en la imagen final. Pero para entender esto, o cómo el sintonizador de nuestro equipo determina una correcta recepción, sería bueno que se fijen entrando a Portal EDS que cada transpondedor tiene un FEC, FEC, o corrección de errores hacia adelante. Entonces, esta información del FEC se envía junto con el video digital y el audio para que nos llegue una imagen final libre de errores, ya que será el FEC la encargada de corregir dichos errores. Aquí estamos entrando de a poco en este tema, ya que en otro video, para usuarios que ya son más avanzados, estaremos hablando exclusivamente del FEC. Pero la pregunta sería, ¿cómo medimos ese nivel de corrección de errores en nuestro decodificador o medidor de campo? Y ahí entra el VER, que ya les decía, en algunos decodificadores nos muestra junto a la fuerza y calidad, y que la gran mayoría de medidores de campo sí los tiene. Tampoco quiero adentrarme mucho en esto del VER, solo que para los que tengan esta tercera barra en sus equipos, decirles que a menor tasa de error, en nuestra barra del VER, mayor calidad de señal entrante. ¿De acuerdo? Esto que les digo, es para que ustedes tengan en cuenta cómo trabaja la letra S o Quality en nuestro receptor. Ahora, cuando yo escucho en algunos foros decir, por ejemplo, tengo el TP3720 de IntelSat21 con 60% de calidad y veo los canales perfectamente, y alguien opina del otro lado, del otro país, dice, ¿será mi LNB? Porque yo tengo con 70% de calidad y se me pixelean los canales. Y luego se ponen a hurgar otras cosas sin necesidad. Quiero que quede claro que cada persona con su decodificador es un mundo aparte en su región. No solamente en el giro del LNB, la elevación a CMU, etc., sino en todo. Mira, te voy a mostrar, por ejemplo, el TP1160-30000 del Tupac Katari en decodificadores diferentes, con la misma antena y el mismo LNB. Aquí en el Tupac Quara me da una fuerza de 92% y una calidad que oscila desde los 70% hasta los 75%, parámetros que para la gran mayoría son muy buenos. Excelentes, diría yo, considerando que ese es un TP difícil. Ahora, voy a cambiar de decodificador aquí al FreeSky Eternity Rock y el mismo transpondedor me da una fuerza de 67% y una calidad muy fluctuante desde los 39% hasta los 57% inclusive. ¿Estaré apuntando mal? Esa es la pregunta. ¿O será que el decodificador se está rayando? Como dicen algunos por ahí. Pero sigamos, ahora probamos con el Betzat 7000A, el mismo transpondedor. Nos marca 91% de fuerza y 72% de calidad. Inamovibles. Y si me pongo a mirar los canales de ese transpondedor, se me ven perfectamente. Entonces, seguramente coincides conmigo, que cada estación satelital con su decodificador es un mundo aparte, ya que la sintonía que recibe este con el mismo diámetro de antena y el mismo LNV variará según la marca del decodificador y según su ajuste interno que le hayan hecho al momento de su fabricación. Muy claro, no hay por dónde perderse, ¿cierto? Ahora hablemos de cómo mejorar tanto la fuerza como la calidad que es finalmente lo que nos interesa. Para incrementar la fuerza o la barra de la letra S, bastará con usar un buen cable coaxial, un buen LNV de marca reconocida. También la recomendación de que a mayor distancia de cable coaxial, menor fuerza. He visto en muchos techos, por ejemplo, que hay muchos metros enroscados de cable sin ninguna razón objetiva, que lo único que hace es disminuir su calidad final en el receptor. Ahora se ha dado muchos casos en la que muchos aseguran que su LNV está dañado, cuando ven la barra de fuerza que está en cero, y la mayoría de las veces esto se soluciona solo con revisar el cable coaxial. A veces hay filtración de agua dentro del cable, hay cables muy doblados, hay cables dañados por encima, que todo esto hace que no se muestre la fuerza en el receptor. Son cosas que siempre debemos fijarnos antes de decir que posiblemente nuestro LNV esté dañado. Pasemos a lo más importante, la letra Q. ¿Cómo mejorar nuestra calidad en nuestro decodificador? Una de las cosas que siempre me ha pasado al ir a revisar instalaciones de antenas han sido los platos mal posicionados. O sea, chuecos. Si bien te da calidad, pero no es la esperada. Un segundo aspecto, generalmente en las ciudades, son los obstáculos y también las interferencias de otras señales, señales wifi, señales de teléfono, etc. Esto disminuye tu calidad. Aquí en el campo tenemos muchos obstáculos al frente por los árboles existentes, pero muy poca interferencia. Ahora, algo comprobado es que si yo recibo la señal del Amazonas aquí en Bolivia con un 75% de calidad y le vendo la misma antena y el mismo decodificador a un cliente de Buenos Aires, él solo recibirá 50 o 55% de calidad allá. Y tal vez se me queje, tal vez me diga, Ricardo, me enviaste un decodificador defectuoso porque hice todo lo que tú haces allá en Bolivia y yo solo recibo 55% de calidad con el mismo TP que tú muestras en el tutorial. Entonces, a ese cliente debo decirle que al tener el plato más vertical por la distancia hacia el satélite, esa señal pasa mucho más por la atmósfera que otras señales con mayor elevación y que el ruido resultante hace que su calidad baje desde su posición a la mía. Bien, hablando visualmente, si ves en tu decodificador que hay mucha fluctuación en la calidad, casi siempre se trata de que no estás afinando bien tu apuntamiento. Aquí arriba te estoy dejando el enlace para que aprendas a afinar bien ese tu plato y a sacar mayor calidad. Muchas veces, quiero que entiendas bien esto, no podrás incrementar tu calidad por motivos físicos y quiero que tú hagas la prueba para que me des la razón y que lo que hablo aquí no es por mera casualidad. Si tienes un cable directo desde tu LNB hasta tu receptor tendrás siempre mejor calidad que si usas bisex, multiswitch o cualquier otro elemento ya que estos dispositivos tienen pérdida con solo insertar el cable coaxial. Inclusive, aquellas personas que usan estos barrilitos para unir cables tendrán pérdida por inserción. Consejos finales. Primero, haz las cosas bien empezando por el lugar que colocas la antena, el armado del mismo y el apuntado. Segundo, jamás te mezquines en el tamaño de tu antena. Si vas a probar o apuntar varios satélites, un tamaño perfecto sería de 90 centímetros de diámetro en banda KU y más de 3 metros en banda C. Tercero, dependerá de tus elementos físicos que utilices para sacar el máximo de calidad en tu estación. Y eso lo haces haciendo pruebas con tus propios elementos en tu propia estación. Algunos se pasan varias horas tratando de mejorar ese 60% de calidad en su antena, moviendo el LNB, Asimuth y otras cosas, pero no consiguen incrementar la calidad. ¿Para qué seguir intentando? Tienes que darte cuenta que eso es lo máximo de calidad que puedes sacar con tu equipo y tus accesorios. Y el último consejo. Confórmate con lo que tienes. Siempre y cuando aproveches el máximo rendimiento de lo que tienes. Y si la imagen final te parece bien, pues disfruta de lo que tienes. ¿De acuerdo? Solo si estás muy disconforme con tu imagen final y no puedes apuntar antenas, contáctate conmigo para tomar el curso online, donde despejaré absolutamente todas tus dudas. Un abrazo para todos ustedes desde aquí, mi región altaveniana. Ayúdame regalándome un like y compartiendo este material en todas las redes sociales. Solo te tomará un par de minutos. Muchas gracias. Nos vemos pronto.